Un nuevo martes, regresamos a nuestro horario habitual en el 11 de Ida, los saluda Carla Chocano. Hoy vamos a conocer a los que más resaltaron en la última jornada del torneo Apertura 2022. Por supuesto, vamos a saludar a quienes siempre me acompañan programa a programa. Empezamos con el gran Vicentico, ¿cómo estás? Hola Carla, como siempre usted muy guapa, un abrazo a Maxi Mendaña, a todo el público, mi público. Les doy el saludo en esta buena noche. Quiero decir algo antes de empezar el programa el día de hoy. Yo creo que la producción tiene que ser independiente para poder decidir. Si yo Maxi Mendaña, el domingo paseando con el señor Maiky Cordero en pleno escenario, comiendo chorizo. Eso creo que es un arreglo anticipado y espero que eso me hagan terminado los partidos. Yo no sabía que nuestro productor se metía por un poco en chorizo, que estamos hablando acá. Y por menos también, las cosas como son. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Un gusto volver a nuestro horario habitual, como siempre. Siempre, obviamente con la expectativa, se cerró el torneo de apertura, ¿no? Ya llegamos a la mitad del año, si se quiere. Se terminó el primer semestre. Y hoy vamos con lo que nos ha dejado la última fecha, con un indiscutido. Así es, tenemos un indiscutido de esta última jornada del torneo de apertura. Pero les parece si vamos con el debate, que es por supuesto para lo que estamos aquí. Así que arrancamos con el arquero, que creo yo es una de las posiciones que fecha a fecha ha sido un poquito difícil de elegir. Vicente, empezamos contigo. Vamos con el avall invicta del arquero con menos goles en la temporada. Carlitos Cáceda, que fue clave para salvar su barco en las primeras dos llegadas del partido que tuvo Alianza Zuyana. Una, tres paradas, dos que son dentro del área, como la que estamos observando esta. Esta es una de fuera del área que desvía Carlitos Cáceda. Once pases precisos en el servicio largo, 64.7%. Y además, lo he dicho, es el arquero menos batido del campeonato. Valle invicta, clave para el empate que le da la posibilidad de ganar en la apertura a Melgar en su ya. Muy bien, Carlos Cáceda, desde la elección de Vicente. Maxi, ¿para ti qué? Voy a ir con un hombre de binacional, con el arquero de binacional, ¿no? De los jóvenes arqueros que tiene el torneo, que no hay muchos y que el otro día fue muy protagonista. ¿Por qué? Porque tapó un penal y porque mantuvo su arco en cero. Y eso es importante, binacional necesitaba reencontrarse con el triunfo. Y cuando lo pusieron en aprietos, Diego Enrique, es el hombre que vemos en pantalla. Ahí está, cinco atajadas, tapó un penal y acumuló sexto partido con arco en cero. Me parece que son números muy positivos para un joven arquero, joven arquero, que está dando sus primeros pasos y que ha encontrado en binacional mucha regularidad. Y es de los indiscutidos, para mí, en esta fecha, tiene que estar en el once ideal. Muy bien, hablamos de solamente la última fecha del torneo de apertura. Sí, sí, última fecha. Ojo con ese detalle. Vamos, señor director. Atajón penal, Enrique. El mejor arquero de esta última jornada del torneo de apertura. Atajón penal, Enrique. Enrique, nos quedamos con el arquero del poderoso del sur. Y Enrique, de binacional, en el once ideal. Muy bien, arrancamos de esta manera. ¿Crees que los chorizos son efectivos, ah? No, por favor. ¿Qué hicimos? ¿Cómo? Ah, ok. Va con el productor. 1 a 0. Seguimos con la línea de defensa. Lateral por izquierda, Vicente. Sí, espero que el señor Pedro de R me apoye ahora. Nelson Cabanillas, 92 toques en el partido. Él propicia, acá vamos a ver, el quite. Son cuatro quites que tienen el partido Cabanillas. Pero este quite en campo rival permite que Quispe se asocie con Valera. Ahí está Cabanillas. Participa en esta jugada. Es un pase clave para el gol de la U. Además, ganó 13. 13 duelos individuales. Gran promedio de duelos individuales ganados. 79.2 su precisión en el pase. Además de los 13 duelos ganados, podemos decir que recibió cinco faltas. Que se ve lo peligroso cuando pasaba el ataque. Cuatro regates dribbling completados de Cabanillas. Y habíamos hablado de cuatro quites. Creo que con estos números Cabanillas tiene que estar en el once. Muy bien. Vicente nos dice Nelson Cabanillas del equipo Crema. Maxi, para ti, ¿quién es? Voy a ir con un hombre del equipo Poeta que viene en racha. Cuarta victoria consecutiva. Y quien está jugando muy bien y jugó un gran apertura, además, es Gerson Vázquez. Titular indiscutido en el equipo de Chemo del Solar. Lo ha utilizado de central. Lo ha utilizado también, en este caso, como el otro día, de lateral. Y viene teniendo muy buenas actuaciones. Ganó cinco de seis duelos. O sea, casi 100% de efectividad en duelos uno contra uno. Tuvo 78% de precisión contra Deportivo Municipal. Un hombre que siempre es alternativa en la salida de la Universidad César Vallejo. Que siempre pisa campo rival y que tira muy buenos centros. Que es fundamental para lo que pide el equipo de Chemo del Solar. Para lo que necesita el equipo de Chemo del Solar. Para mí, Gerson Vázquez tiene que estar, por supuesto, en el once ideal de esta jornada. Muy bien. Gerson Vázquez es la opción de máximo en daño. Así que, a ver, señor director. Gerson Vázquez. Vamos con usted. Gerson Vázquez. El mejor lateral izquierdo en la fecha 19 de la Liga 1 de Edson. Y esta vez nos quedamos con el protagonista de Universal. ¡Bien! Edson Cabanillas. Así que, la opción de Vicente en esta ocasión. Vamos a empate aquí. Defensa central por izquierda. Así que, Vicente, vamos contigo. Ya le cambié el rostro a Vicente. Es así. Cabanillas es el mejor de ese lado. Vamos ahora. Este también tiene que ser elegido. Omar Merlo. Seis despejes en el partido. Seis despejes en el partido. Ojo, que no es fácil ganarle al uruguayo Oliveira en el juego aéreo. Merlo le ganó los balones aéreos en táctica fija a Oliveira. Tiene un remate al parante, al palo. Un disparo al palo tiene Merlo. Además, por un cabezazo, pivotea muy bien en el primer palo. Jugadas de gol que generaba Cristal buscando el segundo palo a un compañero. 54 toques, 75.6 es su promedio de precisión el pase. Dos duelos ganados y además ganó dos duelos aéreos también Omar Merlo. Ya habíamos dicho, seis despejes, un disparo bloqueado, interceptó un balón. Tiene que estar en el once ideal el central izquierdo de Cristal. Muy bien, Omar Merlo. Los dice Vicente. Maxi para ti, el defensa central por izquierda. Voy a ir con un hombre de la Academia Cantolado. Cantolado que viene mejorando, Cantolado que salió de zona de descenso, que terminó el torneo de apertura fuera de la zona de descenso. Hay alguien que recuperó su nivel y que hay que seguirlo de cerca porque es un futbolista que suma bolsa de minutos y que seguramente estará en el próximo Sudamericano Sub-20 de la categoría, que es el año siguiente. ¿De quién hablo? De este señor. Tearón Sánchez que hizo dos interacciones, siete despejes y ganó tres de cuatro duelos. Además de eso, dio un pase clave. O sea, números muy importantes para un equipo como Cantolado, que venía mal, que de hecho es uno de los equipos más goleados hasta ahora del torneo, pero que empieza a recuperar la memoria y que consigue su segunda victoria de forma consecutiva, ahora en condición de visitante, en una cancha complicada, como Ayacucho, contra un rival que hoy por hoy es rival directo. Así que yo me quedo con Aarón Sánchez, que necesitamos verlo en este nivel. Este es el nivel que necesita Aarón Sánchez. Así que con estos números para mí tiene que estar sí o sí en el once ideal de esta jornada. Muy bien, aquí definimos. De frente a la central, pobre izquierda, esta fecha 10-10, señor director. Y en esta ocasión nosotros vamos con un protagonista del plantel, el rimense o Merlo de Sporting Cristal en el once ideal. Ahora sí, Vicente. Diga algo del hinchaje del productor. Diga algo del hinchaje del productor. Gracias, gracias, Mike y Cordero. Diga algo del hinchaje del productor. Espero que al final me respalde. Sí, sí, dígalo. Pero lo culpo por los choripanes y ahora le agradece. Sí, sí. Cada vez que hay un hombre de cristal, no importa. No importa, ganale de cristal. A ver, la pareja de Merlo en la defensa central. Si hay experiencia en Merlo, tiene que haber juventud, divino tesoro. Bueno, estamos con Leonardo Ruggel de la U. Central por derecha. Me gustó mucho el juego de Ruggel, injustamente postergado en universitario y en otras etapas. Tres despejes de Ruggel le anulan este gol, pero ahí vemos que es un hombre importante. En el juego aéreo remató una vez, un disparo bloqueado. Además bloqueó un remate del rival. Interceptó un pase. Y acá hay un tema importante que quiero tocar, por eso lo he elegido como el central derecho de la fecha. 89.1 es su promedio de los 57 pases precisos. O sea, fue pase de salida de la U. Y agregamos 15 pases largos. Salida larga con precisión. Ruggel sabe con el balón. Y esto es importante en la estructura nueva que quiere darle con Pan Duchillo. Y ojalá, Carlos, que no lo cambies, que siga jugando Ruggel. Muy bien, Leonardo Ruggel y universitario. Maxi, ¿para ti quién es? Voy a volver a Juliaca con un hombre binacional. Muy buena actuación, Nicolás Marota, que encima le convirtieron en penal. Arco en cero para la gente binacional que necesitaba reencontrarse con el triunfo, que termina ganando y cerrando bien la apertura. Y lo de Marota fue muy importante. Dos intercepciones, tuvo tres despejes, 81% de precisión y dio también un pase clave. Además de esto, le cometieron el penal. Le cometieron el penal que después se transformaría en gol. Para mí es muy importante lo de Nicolás Marota. Era importante que binacional gane. Y me parece que Marota ha sido de los... También hablábamos de Enríquez en su momento, el arquero. Y Marota ha sido titular indiscutido durante todo el torneo de apertura para el equipo. ¿Qué dirige Wilmar Valencia? Para mí, Marota, con estos números y que le cometieron un penal que tuvo que ver además con un gol, me parece que tiene que estar en el oncial de esta jornada. Quiero ver cuál es el rival. Este es menos rival que es que UTC, señor. No sé. Vamos, señor, Héctor. Aquí acabamos de recargar. Hablo del rendimiento del futbolista. El mejor defensa central por derecha de esta última fecha del torneo de apertura es Nicolás Marota. Sí, señor. Con la Marota. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, Nico! ¡Dios mío! Muy bien. Aquí completamos la línea defensiva. El mejor lateral derecho de esta fecha, Vicente. Lo que pasa es que el productor... Dios mío. Ah, el productor es... Dios mío. Vamos con Carlos Cabello. A ver, quien no vio el partido, se lo perdió. Cabello fue la válvula de salida por derecha de Vallejo. Clave. Una asistencia de gol de Cabello en el partido. Una asistencia de gol. De 47 toques, podemos hablar de un 60% de su promedio de eficiencia en el pase. Cinco, ¿ah? Cinco pases claves en el partido. Tres balones largos. Generó dos ocasiones de gol. Cinco duelos ganados también. Él es muy libreador, encarador. Y tres quites. Cabello tiene que estar en el once ideal. Sé que el señor ha elegido un lateral que hizo un golazo. Pero ese lateral lo bailaron en un gol del rival. Con eso queda descalificado. Cabello tiene que ganar. Y el público, Carlos Cabello es la opción de Vicente. Pero el público se dice, ¿cómo Vicente sabe, no? Las opciones de Max. Y aparte desautorizar. Siempre es poilea. Pero a ver, Maxi. Lo vamos a penalizar. Está en la pauta. Lo vamos a penalizar. Por eso sé. A Vicente Cisneros lo vamos a penalizar. Porque voy a ir, ya lo saben, con Josué Estrada. Que hizo verdaderamente un golazo. Porque la verdad, lo de Estrada fue un golazo el otro día. Contra la gente de la Universidad San Martín. Y me parece que tiene que estar en el once ideal de esta jornada. Con ese gol, primero con una técnica individual. Primero para hacer pasar de largo a delgado. Y después prenderle cartucho, tres dedos y casi arrancarle la cabeza a Solís. Bueno, los goles de la fecha. Tiene que estar, por supuesto, Josué Estrada. Ahí está. Ganó tres de seis duelos. Dio tres pases claves. Y encima notó un gol. Con estos números, por favor. Cabello tuvo cinco pases claves. Por favor. Pero no notó ningún gol. Y estaba así. Una asistencia de gol. Golazo de Maestrada. ¿Qué pesa más? Aquí definimos todos la línea defensiva. Pero a Cabello no lo bailaron. ¿Qué pesa más? Como Estrada. ¿Qué pesa más? ¿Por qué no ponen imagen de Verón contra Estrada? Para que vean cómo lo dejó en ridículo. De esta jornada de la Liga 1 de Chon en su torneo de apertura es Josué Estrada de Cienciano. O sea, lo bailan. Vas ganando. Lo bailan en un gol de San Martín. Y su brazo. Y su brazo. Y su brazo. De su casa. Claro. Adelante. Gracias. Gracias por venir tan rápido. Necesito valorar los puntos vulnerables de su casa para instalar la alarma a su medida. Pero puede quedar instalada hoy. Sí, claro. Hoy mismo. Es que paso los fines de semana afuera y me urge que quede instalada. Le muestro. Gracias. Ahora con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón. Porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en berisur.p o llama al 0800-18820. Vive la Liga 1 Betson. Sporting Cristal. Spot Huancayo. Sábado, 12 p.m. Ayacucho FC. Municipal, 3 p.m. Cienciano, César Vallejo. 5.15 p.m. Y solo por gol, Perú. El canal del fútbol. Titín Drago tiene toda una vida ligada al fútbol peruano. Con grandes colegas y amigos. Gente de fútbol que como él, marcaron una era en el balon pie nacional. Donde supieron construir carreras que trascienden a los años. En charlas de cuarentena, Titín vuelve a encontrarse con esos amigos que el fútbol le dio. Para rememorar sus épocas de gloria y recordar anécdotas inolvidables. Los grandes cracks del fútbol peruano están en charlas de cuarentena. Todos los lunes a las 7.30 de la noche. Y solo por gol, Perú. El canal del fútbol. Desde el aspecto de la fricción, el partido se le puede complicar a esta selección. Replanteo también importante con las emociones que tiene el ganador. Francia tiene un equipazo. Para mí las emociones que tiene mejor plantel. Código. Fútbol. De lunes a sábado. En su horario habitual de las 9 de la noche. Y en horario especial. Luego del último partido de cada fecha. Y solo por gol, Perú. El canal del fútbol. Felicitaciones al ganador del torneo Apertura. Se ve en dos polos opuestos. Termina siendo un justo ganador de este campeonato. Cuando se trabaja en conjunto, de manera colectiva, surgen estas cosas. Tiempo extra. Todos los domingos, después del último partido de cada jornada. Y solo por gol, Perú. El canal del fútbol. Construye con Drywall. Construye con G-Plac. Bruno Ginocchio, Julián Fernández y Eduardo Malásquez. Te presentan Zona Fútbol. Una visión completa del fútbol y sus protagonistas. Cámaras exclusivas a ras de cancha. Datos y resúmenes de cada partido de la Liga 1 Betson. Lo mejor de las ligas más importantes del mundo. Y la actuación de nuestros compatriotas en el fútbol internacional. Zona Fútbol. Todos los domingos. Y solo por gol, Perú. El canal del fútbol. Muy bien, amigos. Continuamos con el debate en el once ideal. Y ahora pasamos a conocer al mejor volante ofensivo por izquierda. Así que, Vicente, ¿qué nos dices tú? Vamos a poner los lentes. Está estrenando los lentes, Vicente. Para ver a Brian Reina. Para mí, una de las figuras de la fecha. Un gol, una asistencia de gol. Este es un golazo. Paré previa con el compañero. Mira cómo gira y define muy bien Brian Reina. 63 toques en el partido. Tuvo participación. Hablamos de un 69%. Su promedio de precisión en el pase. Un pase clave. Un tiro a puerta. Además, dos remates desviados. Pero esto también es clave para ser el mejor jugador de la fecha. No solamente en su posición. No solamente un gol y una asistencia. Siete regates. Siete jugadores desviados en el partido por... Creo que es el jugador con mayor cantidad de regates de la fecha. Y además recibió dos faltas. Y para sellar todo, dos quites. Reina tiene que ser elegido en su posición. Muy bien. Brian Reina. Es un jugador bastante habilidoso, el jugador de Cantelago. Maxi, para ti, ¿quién es? Voy a irme hasta Trujillo. Partido que se jugó en Lima, es cierto, en Villal Salvador. Pero voy a ir con un hombre que ha recuperado la memoria futbolística. Beto da Silva. Beto da Silva que de hecho... Partido que comentó el señor Vicente Cineros. Que salió elegido como figura del partido. Salió elegido como figura del partido. En el partido que estaba el señor Vicente Cineros comentando. Yo elegí a otro, recuerdo. Beto da Silva ganó seis de doce duelos, un 50%. Brindó dos pases claves y encima notó un gol que estamos viendo en pantalla, ¿no? En ese momento era el 2 a 0 para la Universidad César Vallejo. Me parece que con estos números es importante. Beto da Silva está recuperando el nivel. Está siendo titular nuevamente. Y me parece que tiene que estar, por supuesto, en el once ideal de esta jornada con este corazón. Además, definición, pie abierto, pelota contra el palo. Recordemos que Beto da Silva había elegido uno de los indiscutidos. De la semana pasada. En la jornada anterior. Eso sí. Hoy le toca perder. No, ¿cómo que perder? Que no fue uno de sus favoritos en esta fecha. ¡Brian! Lo eligió en el partido Vicente, salió la figura. En el partido comentó el señor. Volante objetivo por izquierda. Y nos quedamos en esta ocasión con un protagonista de la Academia Cantola. ¡Bien! 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 En el once ideal. A ver. Vamos a continuar con el mejor medio centro. ¡Bien! 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 Mejor medio centro por izquierda Vicente. A ver. El corazón de Alianza Lima. ¡Convénselos por favor! El corazón de Alianza Lima. Señor Brum. A ver. Aplauda. El corazón... Ahí está. Gracias Brum. El señor... El corazón de Alianza Lima es Pablo Lavandeira. No solamente es el cocinero, el chef. Pero también es el corazón de Alianza Lima. Fue la figura de Alianza en el empate en Tarma. En el estadio Unión de Tarma. En el uno a uno contra DT. Juega en varias posiciones. Juega de enganche. Este partido delante de los tres medios centros. Pero por el sistema que nos ha pedido. Y me han concedido ponerlo de medio centro izquierdo. Tiene la posibilidad de anotar el gol. Siempre invade el área. No es un jugador estático. Tiene mucha movilidad. Y según las estadísticas. Anotó su quinto gol en la temporada. Pablo Lavandeira. No hay estadísticas formales de este partido. Porque no lo transmitimos nosotros. Por eso que no se lo figuran. Pero creo que Lavandeira es clave. En el funcionamiento del juego de Alianza Lima. Listo. Muy bien. Cuando se tramita acá todos los partidos. Todo sale. A todas las aplicaciones tienen que estar ahí. Max. Mejor de los centros por izquierda. Voy a ir con un hombre que fue figura de partido. Capitán. Importante. Convirtió un gol. Un golazo. Un golazo. Nosotros en su momento hablamos del golazo que había hecho Estrada. Bueno. El gol que termina Edson Adler convirtiendo. Termina siendo verdaderamente un golazo. Y ahí está. Logró el 84% de precisión. Dio 5. 5 pases claves. Y marcó encima este golazo. Este golazo que estamos viendo en pantalla de Edson Adler. Para mí con este gol. Con estos números. Con un 84% de precisión. Y además. Habiendo ganado su equipo. No porque Alianza en este caso. El equipo de Lavandeira terminó empatando. Me parece que. Lo de Edson Adler tiene que estar. Sí o sí. En el once ideal. De esta jornada. Muy bien. A ver. Creo que aquí yo no te voy a apoyar mucho. Aparte Lavandeira jugó de otro lado. En el esquema Lavandeira no entraba. En este 4-4-2 no entraba. A la izquierda de esta fecha, señor director. Auber, Pablito. Golazo. En esta ocasión elegimos a Edson Auber. Sí, señor. Golazo. Nacional. En el once ideal. Muy bien, Chul. A ver. El mejor mediocentro por derecha. Vamos a ver si es que estamos de acuerdo. Vicente, para ti, ¿qué es? A ver. El señor Macri Mendaña y yo lo elegimos la figura del partido. No me acuerdo. Luis Benítez de Sport Huancayo. Benítez es el goleador del campeonato. Goleador del torneo. Y estamos viendo sus duelos. Entonces, primero que mete un gol de penal. Él genera la mano de Garro en la jugada. 68 toques. Hablamos de 38 pases precisos. Su promedio de precisión en el pase es del 81%. Tres pases claves en el juego. Dos balones largos. Dos tiros a puerta. Dos remates que fueron bloqueados. Un regate. Ganó cuatro duelos y quitó dos balones. Benítez siempre juega entre líneas. Es ese mediocampista que sabe ubicarse entre la espalda de los mediocentros, delante de los centrales y es categórico en todas estas fechas. Creo que es el jugador más clave e importante que ha tenido Huancayo en los últimos jueves. Muy bien. Luis Echín Benítez es la elección de Vicente. Maxi, ¿para ti quién es? Voy a ir con un hombre clave de Melgar, que ganó la apertura y que es de los futbolistas que siempre juega bien. Siempre está por encima de los seis puntos. ¿Y quién es? El Chacarias. Ahí estamos viendo. Realizó cuatro intercepciones, ganó cuatro de seis duelos y brindó un pase clave en un partido que se le complicó a Melgar. Iba en condición de visitante, en su diana, con el calor. Aparte con la carga emocional de saber y tener la responsabilidad de ser el favorito para ganar el torneo de apertura. Y cuando se complicó el partido, el Chacarias siempre juega bien. Lo pueden poner en cualquier posición en el mediocampio, el Chacarias siempre juega bien. Han pasado muchísimos técnicos desde su debut y siempre ha sido titular. Un futbolista que para mí es una pieza clave, es una pieza fundamental. Tiene que estar, por supuesto, en el once ideal de esta jornada y aparte ganador del torneo de apertura, el Chacarias. Muy bien, yo creo que aquí es de las posiciones más complicadas. Benítez, el Chacarias, un gol. Porque son dos jugadores muy protagonistas en este torneo de apertura. El Chacarias, campeón. Vamos, señor directo. Ganador de apertura, Benítez, el Chacarias. El mejor medio centro por derecha en esta última fecha del torneo de apertura. Benítez, Arias. Vamos con Luis Benítez. ¡Bien! El turco de Gallo. Bien. El goleador del torneo de apertura con Oxy. Muy bien. Nos quedamos con Benítez hasta el momento. Vamos a continuación con el mejor volante ofensivo por derecha. Vicente, para ti. Para mí, uno de los mejores jugadores de la U, el día domingo, en la noche, Piero Quispe. Una asistencia de gol. Esta es la asistencia de gol de Piero para Valera. Es la nueva dupla en el ataque universitario de deportes. Apunten esto. 54 toques de Piero Quispe, 37 pases precisos. Debe ser el jugador con uno de los mejores promedios en precisión en el pase. 90.2. Su precisión en el pase, dos pases claves en el juego. Creó una opción de gol y un tiro a puerta. Quispe, Pierito, tiene que estar en el once ideal. Muy bien. Piero Quispe es la elección de Vicente. Maxi, ¿para ti quién es? Voy a volver al estadio de Villa El Salvador, en lo que fue el triunfo de la Universidad de César Vallejo. Y al hombre que eligió como figura al señor Vicente Cisneros durante la transmisión. Porque por democracia ganó Beto da Silva como figura del partido. Pero ¿quién lo eligió como figura? A Jairo Vélez, el señor que me acompaña el día de hoy, Vicente Cisneros. Y ahí está. Jairo Vélez hizo tres buenas entradas. Ganó 8 de 21 goles, dio dos pases claves, anotó un gol y tiene una asistencia. Porque el gol de Beto da Silva, se olvidaron los chicos de la producción, pero igual se lo recordamos, no pasa nada. El gol de Beto da Silva es asistencia de Jairo Vélez. Así que con una asistencia y un gol, Jairo Vélez tiene que estar en el once ideal de la jornada. Y además, Vicente Cisneros lo eligió como figura del partido. No figura lo que dice la asistencia. Pero es asistencia. Usted sabe que es asistencia. Vamos, vamos. Pierito. El mejor volante ofensivo por derecha de esta jornada, 19. 19 es el protagonista de la junta, Jairo Vélez, en el once ideal. Estuvo perdiendo. En la última jornada, el torneo de apertura. Va perdiendo, Vicente. Pero vamos a la pausa comercial. Y aquí vemos, o termina empatando esto, o si no termina ganando, máxima en daño. A ver, vamos a la pausa y volvemos. ¡Viva la Liga 1 Betson! Carlos Manucci, FBC Melgar, domingo, 12 PM. Universitario, Cantolao, 315 PM. Y solo por gol, Perú, el canal del fútbol. Revisaremos los goles de los principales torneos alrededor del mundo. Y te presentaremos esos goles que grita el hincha. Y que le dan la razón de ser al deporte rey. Gol, replay, los martes y jueves a las 3 de la tarde. Y solo por gol, Perú, el canal del fútbol. Conversa con los grandes cracks que nos ha regalado el fútbol a nivel mundial. Para recordar los mejores momentos de su carrera. Que los convirtió en leyenda. La entrevista. Todos los lunes, miércoles y viernes. Y solo por gol, Perú, el canal del fútbol. Vive la Liga 1 Betson. Sport Boys, UTC, lunes, 12 PM. Binacional, San Martín, 3 PM. Y solo por gol, Perú, el canal del fútbol. Bruno Ginocchio, Julián Fernández y Eduardo Malásquez te presentan Zona Fútbol. Una visión completa del fútbol y sus protagonistas. Cámaras exclusivas a ras de cancha. Datos y resúmenes de cada partido de la Liga 1 Betson. Lo mejor de las ligas más importantes del mundo. Y la actuación de nuestros compatriotas en el fútbol internacional. Zona Fútbol. Todos los domingos. Y solo por gol, Perú, el canal del fútbol. Felicitaciones al ganador del torneo Apertura. Se ve en dos polos supuestos. Termina siendo un justo ganador de este campeonato. Cuando se trabaja en conjunto, de manera colectiva, surgen estas cosas. Tiempo extra. Todos los domingos, después del último partido de cada jornada. Y solo por gol, Perú, el canal del fútbol. Construye con Drywall. Construye con G-Plac. Muy bien. Momento de ir con los delanteros. Y el delantero por izquierda tiene que ver con un protagonista. Que de hecho hemos elegido como el indiscutido de esta última fecha del torneo Apertura. Sí, Uga, Adrián Ugarriza, es el indiscutido de la fecha. Marcó dos goles. Su equipo iba perdiendo hasta el minuto 33 del segundo tiempo. Cienciano caía en su casa con San Martín. Y apareció Uga anotando este penal. Y va a aparecer también en esta jugada para anotar el gol que le permite voltear el partido. Ahí está Uga. Ahí está Uga marcando dos goles. Doblete de Uga. Además, es el jugador que más remató a puerta. Cuatro remates directos en el partido. Dos disparos desviados. Y dos remates bloqueados. Y sumamos son ocho disparos totales de Adrián Ugarriza en el partido. Completó dos regates. También diblió a sus opositores. Ganó cuatro duelos. Ganó también dos duelos aéreos. Y sumamos que recibió dos faltas en el partido. Adrián Ugarriza es la jugadora de la fecha del indiscutido. Buena, Adrián. Bien, Adrián. Adrián Ugarriza que está en su salsa en este momento. Una temporada bastante buena con Cienciano. Lo sentó a carajo. Sí, aparte siendo uno de los referentes de Cienciano. De hecho, siento capitán de Cienciano. Adrián Ugarriza, que eso es un dato para tener en cuenta. Y la verdad que a lo que decía Vicente, que su marca hizo un gran partido. Tácticamente trabaja mucho, además, para el equipo de Adrián Ugarriza. Y con estos números, como decía Vicente, un partido que se le había complicado de más a la gente de Cienciano. Estuvo dos veces debajo en el marcador. Empezó perdiendo, después en el segundo tiempo le vuelve a convertir delgado de cabeza. Y ahí está, como decíamos. Termina anotando dos goles importantes. El primero del empate. Y minutos después termina el de la ventaja. Después abrimos el más, que sería de Danilo Garando. Pero lo de Ugarriza termina siendo determinante. Lo aplaudimos. Y para los indiscutidos que tenemos. Ugarriza termina el delantero por izquierda de esta última jornada del torneo Apertura. Muy bien. El delantero por derecha. Y aquí definimos todo, señores. Aquí definimos todo. Vicente, para ti, ¿quién es? El delantero por derecha, de los dos nueves que hemos elegido, tiene que ser Alex Valera. Vamos con las imágenes. Me he puesto los lentes para ver el desempeño de Alex Valera. Segundo goleador del torneo, Alex Valera. Anotó un gol, tiene dos tiros a puerta. Además le bloquearon un remate, tuvo un regate, 48 toques. Hablamos de un promedio del 73.5% de precisión en el pase. Y además le subo varias cosas. Ganó, o mejor dicho, dio tres pases claves que sus compañeros no le hicieron gol. Además tuvo dos duelos ganados y tres duelos aéreos ganados. Valera es un elemento que arriba, hoy en el fútbol peruano, en el juego por arriba, gana mucho. Gana mucho, pivotea, es un poste ahí, va, gana para que llegue Quispe, llegue de repente Polo o Quintero. Valera tácticamente, no solamente es un definidor en el área, sino también sabe ya trabajar fuera de la misma. Valera tiene que estar en el 11 de año y me tiene que dar el empate, Alex. Muy bien, Alex Valera es la opción que nos da Vicente en esta jornada. Maxi, para ti, ¿quién es el mejor delantero? Voy a ir con un hombre de Sportingristal, goleador de Sportingristal. En la temporada, Irven Ávila, que fue quien abrió el marcador el otro día en Trujillo para lo que fue victoria de Sportingristal, que cierra muy bien en la apertura, que termina tercero en el torneo de apertura y también, por supuesto, en el acumulado. Ganó cinco de ocho duelos, dio un pase clave, tuvo 81% de precisión y termina anotando el gol. El primer gol del partido, además, el que ponía en ventaja a Sportingristal, ahí lo estamos viendo. Le trajeron a Irven Ávila a Mosquera. Le tuvo que pelear el puesto con Liza. Siempre juega Ávila. Ávila no sale de Sportingristal. Pueden cambiar todos en la parte ofensiva, pero el que juega siempre, el que está siempre, es Irven Ávila y que es el actual goleador de Sportingristal. Me voy a quedar con el número 11 del equipo celeste. El otro día jugué rojo, pero me parece que es muy importante en el esquema de Roberto Mosquera. Me quedo con Irven Ávila como el delantero de esta jornada. Ahí se perdió un gol, Ávila. Vamos entonces, señor director, porque aquí tenemos el programa de hoy. Y en esta ocasión, el mejor delantero derecho de esta fecha 19 de la apertura, nos quedamos con el protagonista de Sportingristal. ¡No, señor! ¡No! ¡Y la victoria! ¡Dios mío! ¡Ey el once y le ganan! ¡Dios mío! ¡El ganador! ¡El ganador del programa de hoy, Maxi Bendaña! Sí, señor. ¡Maxi Bendaña! Eso le pasa yo. ¿Sabes qué pasa? ¿Casi pierde por buen cover? Llevarlo en el auto, el domingo, el sanguchito. A ver. Esas armas no valen. Y eso que... Yo sé que el público está conmigo. Discúlpalo, Valena. Discúlpalo, Valena. Y eso que Maxi casi pierde por buen cover, debo decir. A ver. Encima lo esperan para hacer el programa. Vamos con la gasta... Pusieron dos tantas comerciales más para entrar. De los de ideal esta jornada. Vamos. En el arco tenemos al hombre de Binacional Diego Enrique, que se tapó un penal. Así es. Vamos con la zona defensiva. No quiero hablar. Cabalías me lo están obligando, si no me descuentan. Merlo. Seguimos con los de la... Increíble. Marota. ¿Cómo que increíble? Y Josué Estrada. Increíble. Dios mío. Muy bien. Vamos al mediocampo con Brian Reina, de Cantolao, Edson Auber, David Nacional Benítez, de Sport, Juan Cayo, y el volante ofensivo por derecha, Jairo Vélez, del equipo Pueblo. Y arriba tenemos al indiscutido, Adrián Ugarriza, y al hombre que me dio el triunfo, Irber Ávila. Y un nuevo triunfo para Maxi Mendania en esta edición del 11 de edad. Gracias a todos por estar aquí. Quiero esperar la reacción de las redes cuando vean que Valera no está en el 11 de edad. Nada más. No, ha sido de las posiciones más complicadas, debo decir. A continuación, el gol de esta... Mira que está. Dios mío. Y tenía que ser este. La verdad, tenía que ser este. Este es un golazo. Defendió mal, pero nos regaló un golazo. Lo mata. Josué Estrada. Hace un sombrero. No, el gol es... Un golazo. Es un golazo. Presionante, ¿no? Mira acá. Ese no era Maxi, ¿no? Es delgado, ¿no? Pero igualito a Mendania lo dejan en las pichangas. Así me han contado. Me han contado. Mirá cómo le hace el sombrero. Y de bolea. Golazo, ¿eh? La pega en el aire. Borde estén. No, y tres dedos. Y de bolea. Tres dedos. Golazo. Golazo de Estrada. Golazo. Golazo de Estrada. Golazo de Estrada. Muy bien. Hemos llegado al final del programa de hoy. El ganador Maxi Mendania en esta última jornada del torneo. Aperturó un silencio sepulcal aquí. Ah, no. Ahí están los hijos. Ahí están. Lo que vale un pan con chorizo de la producción. No, ey, por favor. Nosotros no lo impedimos. No fue uno, fueron dos. Hasta el próximo martes que estén bien. Música 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 Gracias por ver el video.